¿Quién fue Francis Drake? ¿Qué lo llevó a convertirse en uno de los marinos más famosos y temidos de la historia? ¿Qué aventuras vivió en su lucha contra el Imperio Español? En este video, te contaremos la vida y las hazañas de este corsario, explorador y héroe inglés que desafió al poder de Felipe II y circunnavegó el mundo. Francis Drake nació en Devoncide hacia 1540, hijo de un modesto terrateniente y capellán del astillero de Chatham. A los 10 años de edad Francis ya navegaba por el Támesis en una pequeña barca y, en 1563, fue por primera vez al mar propiamente dicho. Tres años más tarde se unió a su primo John Hawkins en un viaje comercial por África Occidental, en el que adquirió una cierta cantidad de esclavos y cruzó el Atlántico hasta el Nuevo Mundo. En 1567 Drake repitió el viaje, de nuevo con Hawkins, pero esta vez como capitán de la Judit, una nave de apenas 50 toneladas. Por desgracia para el joven marino, la expedición se frustró cuando la atacaron los españoles en San Juan de Urúa, en la costa oriental de México, el 23 de septiembre de 1568. El nuevo virrey del Imperio Español, don Martín Endíquez, había ofrecido un acuerdo de paz pero se desdijo a traición, un infarto cambio radical que los ingleses utilizarían para justificar la actuación de los corsarios en los 40 años siguientes. En San Juan de Urúa los ingleses perdieron cuatro barcos, pero Hawkins y Drake sobrevivieron, y regresaron a Inglaterra en las dos naves restantes. Ese fue el inicio de una enemistad muy personal entre Drake y todo lo español, un odio potenciado por su protestantismo militante. A partir de entonces, Drake consideró un deber sagrado debilitar a España por todos los medios posibles. A menudo predicaba a bordo y siempre llevaba consigo una copia del libro de los mártires de John Park sobre el sufrimiento de los protestantes bajo el reinado de María Tudor, la sanguinaria, lo que convertía a Drake en el azote de la España católica y de su imperio. En 1572 Drake zarpó de Plimaus en el Suán con destino a Panamá para explorar lo que podía encontrar allí. Con solo dos barcos y 73 hombres, asaltó la ciudad de nombre de Dios, donde se guardaba el tesoro, y se llevó una gran cantidad de oro y plata. También exploró el interior del Istmo y fue el primer inglés en ver el océano pacífico desde ese lado. Drake soñaba con navegar por ese océano y atacar a los españoles por donde menos lo esperaban. Pero para eso necesitaba el permiso de la reina Isabel, que no quería provocar una guerra abierta con España. Drake tuvo que esperar cinco años, hasta que en 1577, la reina le otorgó una patente de corso, que le autorizaba a actuar como pirata contra los españoles y quedarse con todo lo que encontrara, a cambio de una parte para la corona. Así comenzó la mayor aventura de Drake, la circunnavegación del mundo. Drake partió de Inglaterra con cinco barcos y 164 hombres. Después de cruzar el Atlántico, llegó a la costa este de Sudamérica, donde capturó varios barcos españoles y portugueses, y se aprovisionó de víveres y agua. Uno de los barcos capturados era el San Felipe, que llevaba una valiosa carga de vino, aceite, harina y especias. Drake también encontró en el barco una carta del rey de España al virrey del Perú, que le informaba de la situación de las colonias españolas en el Pacífico y de los barcos que transportaban el tesoro desde el Perú a Panamá. Esta información fue muy útil para Drake, que decidió seguir adelante con su plan de navegar por el Pacífico y atacar a los españoles por sorpresa. Para ello, tuvo que pasar por el estrecho de Magallanes, una angosta y peligrosa ruta entre el continente sudamericano y la Tierra del Fuego, que había sido descubierta por Fernando de Magallanes en 1520. Drake entró en el estrecho el 20 de agosto de 1578 y tardó 16 días en atravesarlo, enfrentándose a fuertes vientos, corrientes y tormentas. Durante el trayecto, perdió dos de sus barcos, el Marigold, que se hundió con toda su tripulación y el Elizabeth, que se separó del resto de la flota y decidió regresar a Inglaterra. Así, solo quedaba el Golden Hine, que salió del estrecho el 6 de septiembre y entró en el Océano Pacífico. Drake fue el primer inglés a navegar por el Pacífico y lo hizo con una gran ventaja, los españoles no sabían que estaba allí. Drake aprovechó esta situación para atacar a los barcos y puertos españoles que encontraba en su camino, sin encontrar mucha resistencia. Así, saqueó las ciudades de Valparaíso, Coquimbo, Arica, Lima y Guayaquil, y capturó varios barcos cargados de oro, plata, joyas, seda y especias. El más importante fue el Nuestra Señora de la Concepción, también conocido como el Cacafuego, que llevaba más de 26 toneladas de plata y otras riquezas. Drake se quedó con todo lo que pudo y liberó al resto del barco y a su tripulación. Drake siguió navegando por la costa oeste de América del Norte en busca del legendario Paso del Noroeste, que se creía una ruta fácil hacia Asia. Al llegar a la latitud de 40 grados y no encontrar ningún paso, dio marcha atrás y encló cerca de lo que hoy es San Francisco en junio de 1579. Allí reclamó la tierra para Inglaterra y la llamó Nueva Albión, en honor a la antigua denominación de Gran Bretaña. También entabló contacto con los nativos de la zona, que lo recibieron con curiosidad y respeto, y le ofrecieron plumas, pieles y alimentos. Drake les regaló algunos objetos de metal y tela, y les hizo creer que eran sus súbditos. Después de pasar un mes en Nueva Albión, decidió continuar su viaje hacia el oeste, cruzando el Océano Pacífico. Durante este trayecto, tuvo que enfrentarse a la escasez de agua y comida, a las enfermedades como el escorbuto, y a la soledad y el aburrimiento de sus hombres. Para aliviar la situación, Drake organizó algunas actividades recreativas, como bailes, juegos y competiciones. También celebró algunos ritos religiosos, como el bautismo de algunos de sus hombres que no habían sido bautizados, y el servicio de acción de gracias por haber cruzado el Pacífico. Drake llegó a las Islas Molucas, en el sureste asiático, en noviembre de 1579. Allí estableció contacto con los nativos y con los comerciantes portugueses, que le vendieron algunas especias, como clavo y nuez moscada. Drake también intentó negociar con el sultán de Ternate, una de las islas más importantes de la zona, pero no logró obtener ningún acuerdo comercial. Drake siguió su ruta hacia el sur, pasando por las Islas Éleves, Java y Sumatra, donde tuvo algunos enfrentamientos con los nativos y los portugueses. En una ocasión, el Golden Hand estuvo a punto de naufragar al quedar atrapado en un arrecife de coral, pero Drake logró liberarlo después de aligerar la carga y reparar el casco. Drake abandonó el sureste asiático y se dirigió hacia el Océano Índico, bordeando la costa sur de África. En enero de 1580, llegó al Cabo de Buena Esperanza, el extremo más meridional del continente, y desde allí navegó hacia el norte, siguiendo la costa occidental de África. En abril, Drake hizo una parada en Sierra Leona, donde intercambió algunos objetos con los nativos y se aprovisionó de agua y frutas frescas. En julio, Drake llegó a las Islas de Cabo Verde, donde capturó un marco portugués que llevaba vino, aceite y harina. Drake también liberó a unos 150 esclavos africanos que iban a bordo del barco, y les ofreció unirse a su tripulación o quedarse en las islas. Finalmente, en septiembre de 1580, Drake cruzó el Atlántico por última vez y llegó a las Islas de las Azores, donde capturó otro barco portugués que llevaba azúcar, vino y especies. También se encontró con un barco inglés que le informó de las últimas noticias de su país, y le advirtió de que los españoles lo estaban buscando para vengarse de sus ataques. Drake decidió evitar los puertos más concurridos y se dirigió directamente a Plymouth, donde llegó el 26 de septiembre de 1580, después de casi tres años de viaje. Drake fue recibido como un héroe por la reina Isabel, que lo nombró caballero a bordo del Golden Hand, el 4 de abril de 1581. Drake también se hizo muy rico, ya que su botín se estimó en más de 600.000 libras, una fortuna para la época. La reina se quedó con la mitad del botín, y el resto se repartió entre Drake, sus patrocinadores y su tripulación. El viaje de Drake fue un gran éxito para Inglaterra, ya que demostró su capacidad naval y comercial, y desafió el dominio español en el mundo. Drake se convirtió en un símbolo de la gloria y el orgullo ingleses, y en una inspiración para otros navegantes y exploradores. Drake también se involucró en la política, y fue elegido miembro del parlamento por varios distritos electorales. Sin embargo, no abandonó su pasión por el mar y la aventura, y siguió al servicio de la reina como corsario y vicealmirante de la Marina Real inglesa. En 1585, estalló la guerra abierta entre Inglaterra y España, debido a las tensiones religiosas, políticas y comerciales entre ambos países. La reina Isabel le encargó que liderará una expedición para atacar a los españoles en el Caribe y en la península ibérica. Drake partió con una flota de 25 barcos y unos 2.000 hombres, y asaltó varias ciudades y puertos españoles, como Santo Domingo, Cartagena de Indias, San Agustín y Vigo. También liberó a unos 300 esclavos ingleses que trabajaban en las plantaciones de azúcar de las Islas Canarias. Drake regresó a Inglaterra con un considerable botín y con la fama de haber infligido un duro golpe a los intereses españoles en América. Al año siguiente, en 1587, realizó otra expedición, esta vez con el objetivo de sabotear la preparación de la Armada Invencible, la gran flota que el rey Felipe II de España había mandado construir para invadir Inglaterra. Drake se presentó en el puerto de Cádiz, donde sorprendió a los españoles y destruyó o capturó más de 100 barcos, entre ellos varios galeones y galeras. También se llevó una gran cantidad de provisiones, armas y municiones que los españoles habían acumulado para la invasión. Drake burlonamente llamó a esta acción, quemarle la barba al rey de España, y se jactó de haber retrasado la invasión por un año. Drake siguió atacando a otros puertos españoles, como Lisboa, Coruña y Bayona, y capturó varios barcos que llevaban soldados y caballos para la Armada Invencible. En 1588, la Armada Invencible finalmente zarpó de Lisboa, con unos 130 barcos y unos 30.000 hombres, dispuesta a conquistar Inglaterra. Drake fue el segundo al mando de la flota inglesa, que contaba con unos 200 barcos y unos 16.000 hombres, bajo el mando del Lord Almirante Charles Howard. Los ingleses se enfrentaron a los españoles en varias batallas navales, en las que demostraron su superioridad táctica y artillera. Drake se destacó por su valentía y su astucia, y logró capturar el galeón español Nuestra Señora del Rosario, que era el buque insignia del duque de Medina Sidonia, el comandante de la Armada Invencible. Los ingleses también enviaron ocho barcos incendiarios contra los españoles, que se vieron obligados a dispersarse y a huir hacia el norte. La Armada Invencible sufrió graves daños y pérdidas, tanto por el fuego enemigo como por las tormentas que azotaron el mar del norte y el Atlántico. Solo unos 60 barcos y unos 10.000 hombres lograron regresar a España, mientras que los ingleses celebraron su gran victoria, que les aseguró el dominio del mar y la independencia de España. En 1589, Drake encabezó la llamada Armada Inglesa, que intentó aprovechar el momento de debilidad de España para invadirla por Portugal, donde había una rebelión contra el dominio español. Drake partió con una flota de unos 150 barcos y unos 20.000 hombres, entre soldados y marineros. Sin embargo, la expedición fue un fracaso, ya que los ingleses no lograron tomar Lisboa, ni apoyar a los rebeldes portugueses, ni impedir el desembarco de refuerzos españoles. Los ingleses sufrieron muchas bajas y enfermedades, y tuvieron que retirarse sin haber conseguido ninguno de sus objetivos. Drake fue duramente criticado por su mala gestión y su falta de disciplina, y cayó en desgracia ante la reina Isabel. Drake pasó los siguientes seis años sin participar en ninguna expedición, dedicándose a sus asuntos personales y políticos. En 1593, fue elegido miembro del parlamento por Primaus, y defendió los intereses de los marinos y los comerciantes. Sin embargo, Drake no perdió su espíritu aventurero, y en 1595, se embarcó en su última expedición, junto con su primo John Hawkins, para atacar a los españoles en el Caribe. Drake partió con una flota de 27 barcos y unos 2.500 hombres, y asaltó las islas de la Española y Puerto Rico, donde se enfrentó a una fuerte resistencia de los defensores españoles. Drake no pudo tomar la ciudad de San Juan, y sufrió un disparo de cañón en su pierna, que le causó una herida grave. Siguió navegando hacia el oeste, y llegó a la costa de Panamá, donde planeaba atacar el puerto de nombre de Dios y el Istmo de Panamá, donde esperaba encontrar un gran tesoro. Sin embargo, nunca pudo realizar su plan, ya que contrajó una fiebre y una disentería, que le provocaron la muerte el 28 de enero de 1596, a bordo de su barco, el Difaíris. Su cuerpo fue arrojado al mar en un ataúd de plomo, cerca de Portobelo, donde se dice que todavía yace en el fondo del océano. Francis Drake fue un personaje controvertido, admirado por los ingleses y odiado por los españoles, que lo llamaban el Drake, el dragón. Fue un pionero de la exploración y la navegación, un audaz y astuto corsario, un hábil y valiente militar, y un influyente y rico político. Su vida fue una aventura llena de riesgos, desafíos y logros, que lo convirtieron en una leyenda de la historia. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.